Mi querido Carlos González Gamio, esta mañana, como siempre, recordando y viviendo, y te saludo, querido amigo, ¿cómo estás? Muy bien, mi querido amigo, ¿tú cómo estás? Pues nada, aquí, evocador, y más contigo, me siento inspirado. Hablemos del clero en el siglo XX en México. Pues mira, vamos a hablar un poquito del clero del siglo XX, porque yo me he dado cuenta que los fanáticos ya decidieron que van a venirse sus peregrinaciones el día 12 de diciembre y todo esto, y a veces creemos que los fanatismos no nos llevan a ningún buen destino, ¿no? Pero bueno, finalmente, yo sí les tengo mucha envidia a la gente, a los creyentes, porque creo que la fe es lo último que muere, ¿no? Sí, sí, la esencia de la fe. Mira, la fe puede ser un motor extraordinario de desarrollo o bien de regresión, todo depende de cómo se tome la fe, porque, como dices tú, el extremo, que es el fanatismo, te lleva a fundamentalismos y todos los ismos, por allá los ismos son catastróficos, por eso son los sismos. Los sismos, o el ismo de Tehuantepec, también es el ismo, ¿no? Que ya ves que ahí no se hizo el canal de Panamá como se pretendía, porque era un ismo, entonces mejor se fueron a Panamá e hicieron ahí el canal. Nada más que ahora ya lo van a hacer, pero mal. Mal, mal, mal. Oye, Pedro, pues mira, yo quiero hablar un poquito, muy superficialmente, porque no tengo un gran conocimiento, sobre el clero, ¿no? Y el clero, su parte grave, como fue la Inquisición en México, que llegó a extremos de quemar a la gente porque decían que eran brujas y cosas de esas, ¿no? A los herejes los quemaban. Y por otro lado, Fray Juan de Sumárraga, Verdeo Sagún, todos estos sacerdotes que pertenecían al alto clero, llegaron a catequizar y a educar a los indios, enseñarle artes y oficios. Y por otro lado, bueno, pasan los años y ya en épocas de Porfirio Díaz, bueno, se respetaba al clero. Después vienen los jacobinos, que era el anticlericalismo, el ala radical, digamos, de la Revolución Francesa. Y realmente, bueno, pues se van a los otros extremos, ¿no? Por un lado, bueno, pues vienen los sinarquistas, inspirados en las luchas sociales laicas, católicas. Y vemos cómo va evolucionando con sus pros y sus contras. Finalmente, bueno, ya Benito Juárez y sus jacobinos deciden que pues hay que tener las manos trabajando en el campo y entonces instruye a su gente para que creen la ley de manos muertas, ponen todo el dinero en manos de los ricos que pensaron que eran muy creyentes. Y luego, cuando ya muere Juárez, pues ya los ricos, los Escandón y los Ágenbeck y los Cortines, todas estas grandes familias, no le devolvieron sus tierritas al clero y los dejaron bailando en la loma, ¿no? Sí. Históricamente ha sido una batalla de la Iglesia contra el gobierno en este país, ¿no? Ya te acuerdas tú qué es lo que pasó después, este... ¿Por qué vienen estas luchas fuertísimas de los cristeros que se oponían a la educación laica, a la libertad de prensa, la separación de la Iglesia y el Estado? Entonces viene la rebelión esta que dura tres años. Pues, ¿te acuerdas con el presidente Calles, que fue una matanza terrible? La cristiada. La cristiada, tan sanguinarios eran los generales cristeros como los otros, como la gente, como los soldados, ¿no? Entonces hemos estado en una balanza de valores de la parte, porque como dices tú, pues todo tiene su lado bueno y su malo, ¿no? Nada es más que a través del color de cristal con el que se miran las cosas, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, que cómo Tabasco creció muchísimo en épocas de Tomás Garrillo Canabal en un sentido, en el sentido agrícola, pero cómo vino para atrás, porque bueno, Garrillo Canabal, que tenía sus camisas negras, que las encabezaba precisamente Carlos Madrazo, acababan con las iglesias, querían acabar con el culto. Quien oficiaba una misa en su casa lo metían a la cárcel. Entonces, igual te quiero hablar de San Luis Potosí, donde de plano llegó Saturnino Cedillo a extremos criminales de perseguir a la gente, a los creyentes, al grado que tuvo que mandar el presidente al general Lázaro Canas a frenar a Saturnino Cedillo, porque si no, pues ya se estaba convirtiendo en una matazón. Y así ha pasado la historia, ¿no? Entre sinarquistas, los jacobinos, era una moda, por ejemplo, que cuando se casaba la hija de algún gobernador importante, como en el caso de Javier García Paniagua, y es que no enteraba, la gente no enteraba, los políticos no enteraban a la iglesia, quedaban afuera porque pues éramos un estado laico, ¿no? Oye, ¿y sabes cuándo se rompió ese tabú? ¿Te acuerdas? Con López Portillo, ¿no? Fíjate, te voy a contar una, cuando matan al cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo. Ah, claro, en un estacionamiento en Guadalajara, ¿no? En el aeropuerto de Miguel Hidalgo, allá en Guadalajara. Vienen las exequias en la catedral de Guadalajara, y en la ceremonia de cuerpo presente entró Carlos Salinas de Gortari. ¡Ándale! ¡Ah, ándale! ¿No la ves? Carlos Salinas de Gortari, que era, digo, me imagino que cuando iba entrando, este, tomó agua de la pila bautismal e hirvió. Oye, yo te quiero decir que Margarita de Gortari, una mujer de izquierda, era una persona que él y de Gortari, su hermano, había estado en la cárcel y todo esto. Y eran jacobinos, eran anticlinicales. Absolutos. A mí me extraña mucho, ¿no? Pues entró, entró a la iglesia y se paró ahí junto al féretro. Claro, ni se persinó, ni se hincó, ni oró, ni nada, pero Carlos Salinas de Gortari estuvo ahí presente porque era la manera en que él garantizaba que no tenía nada que ver con el asesinato. Sí, claro. Fíjate nada más qué forma de lavarse la cara. Y siempre, el señor Schulenburg, que además odiaba a San Diego, a Juan Diego, siempre le estuvieron poniendo el dedo encima, ¿eh? El mismo Corripe Ahumada, Onésimo, Rivera Carrera, todos siempre se quedaron con las dudas si Salinas de Gortari había tenido algo que ver. Pero si quieres, si quieres, te quito la duda. No, mejor ahí la dejamos, hermano. Que me la quite Pío XII. El elemento clave es el hermano incómodo. Ahí quedan las cosas. El hermano incómodo. Fíjate las similitudes con los hermanos incómodos actuales. Ahí tienes a Arturito, ahí tienes a Pío, que no dice ni Pío. No dice ni Pío, nomás recibe. Y fíjate, hablando de laicidad, fíjate. El presidente en turno, en funciones, debe de hacerse ajeno a cualquier manifestación de carácter místico, místico-religioso. Y le hacen una limpia al presidente López Obrador en el patio central de Palacio Nacional que se transmite a través de las redes sociales. Ahora, tú dices, una limpia, pues no es religión. No. Entonces, ¿qué es? Lo que pasa es que como no es católica, nadie le tiró onda. Pero en realidad lo que estaban haciendo era una ceremonia religiosa, espiritual, de una limpia. Como la sacerdad María Sabina en Guautla, ¿te acuerdas? Nada más que hacérsela a un presidente en público. ¿En Palacio Nacional? Nos estamos remontando a 50 siglos al pasado. Se ha de ver caído el retrato de Juárez, si es que por ahí andaba. Si no es que el de Simón Bolívar. Así es, así es. Te mando un abrazo, querido amigo. Desde aquí para allá, mi querido amigo. Gracias. Gracias.